En lo primero, llamar a un gasista matriculado para, de este modo, detectar posibles pérdidas y que esté quemando mal la llama, que la combustión se esté efectuando mal. De esta manera evitaríamos todo tipo de accidentes por pérdida de monóxido, carga de monóxido en un ambiente. Mantener las aberturas, digamos, las rejillas de ventilación permanente abiertas, que no la tapen con el papelito porque hace frío, como hemos visto en muchos casos, la ventilación del calefón debe estar abierta, debe ser importante. Todas las ventilaciones de los artefactos de combustión a gas es importante mantenerlas libres porque de esa manera salvamos la vida. ¿Alguien puede darse cuenta si a lo mejor el equipo está funcionando mal? Sí, se pueden dar cuenta porque cambia el color de la llama. Es decir, se pasa de una llama azulina a una llama roja o puede ser verde, puede ser de anaranjada. Todo tiene con el tipo de combustión con la que esté haciendo óxido, falta de oxígeno, todo eso se produce cambiando el color de la llama. Son muy pocas la gente que se preocupa en mantener el artefacto en buenas condiciones, sabiendo que viene una temporada donde se va a usar con muchos días seguidos, salvo nosotros tenemos un invierno raro, salvo el del año pasado que fue muy frío, pinta a ser templado, no frío, pero la gente es reacia. Tenemos que tomar intervención en eso porque somos los únicos que estamos habilitados por el Estado Nacional para hacer los controles que el Litoral Gas sale a hacer con su gente, se llama búsqueda sistemática de fugas. Eso se hace tanto en las veredas, en las redes urbanas, como en los gabinetes de medición y regulación de cada una de las propiedades. No importa la escala, no importa si es una vivienda individual o si es un edificio de múltiples viviendas. Lo que sugerimos desde la Cámara nosotros es que llamen a los gasistas matriculados para que nosotros vayamos y hagamos las verificaciones que tenemos que hacer, sobre todo en los gabinetes de medición y regulación. Así evitan el usuario el corte por búsqueda sistemática, porque después la rehabilitación no solamente es cara, sino que es engorrosa en el tiempo. Cuando dicen engorrosa en el tiempo, ¿de qué tiempo promedio se están hablando o manejan ustedes? Mire, nosotros los tiempos, a ver, eso lo quiero dejar muy bien aclarado. Independientemente de las tareas que el gasista realice después de que se produce el corte, los tiempos no los maneja el gasista y ahí es donde vienen los nervios de los usuarios. En este momento, con el personal que Litoral Gas dispone, una demora mínima está siendo entre los 30 y los 40 días.